Buenas chicos, pues estamos aquí en otra apertura de cartas Y estoy con amigos, así que lo más seguro es que vayan comentando Y no son muy de Pokémon, así que vamos a echarnos unas risas Va a abrir todos los sobres mi chica Y nosotros vamos a ir comentando a ver que sale A ver, venga Mételo en plano, anda Tú piensa que el plano es el pechito, ¿vale? A ver, voy a acercarlo un poco más para abajo Un poco más para arriba Ahí, perfecto, ese es el sitio Un gotita, mira, ¿cómo le llamarías tú a esto, Irene? Ahora mismo no tengo ideas Vale, un bullpix de Alola Eso es un zorro, ¿no? Sí Un zorrito blanco muy bonito Fletchling Un petit rojo Sí Machop Un phantom Una energía Un a lomo mola O sea, un pez de una ¿No? Una camilla de rescate Bastante bien Otro comala Que vamos a tener 400 Un fucking oricorio Reverse Y un whiskas Vaya miércoles de sobre Nena, tienes que mejorar la mano, ¿eh? A ver Vamos A ver que toca Cuatro, uno y dos Phantom Fer, ¿tú qué piensas acerca de este, por ejemplo, de Cashform? Sin comentarios Sin comentarios Mira, Irene, cómo es Voy a ver el truño Nosepass Delivered Rockgraf Va a salientar el buen Energía de... ¿Eh? Que ahora sale el bueno Claro, claro Si la saca todo, Patrick Marraini Clefable Lampent O un altar de la luna Revered Que viene bastante bien Y como carta rara Un oricorio normal Vaya truño Por favor La manita Hay que mejorarla Se hace lo que se puede Normalmente estos chicos Son súper graciosos Pero están más cortados A ver Cuatro, dos Un Stuful Súbelo un poquito más para arriba Que se vea mejor Ahí, perfecto Centacul Helioptile Petilil Chancey Energía planta Esligo Colina Saltagua Un B-Wear Wimpot Como Reverse Y Un Pangoro Como rara Por favor Vaya Miércoles Estás sacando hoy Y deja de mover las cartas Que están en pantalla Madre mía Que mal estamos Cuatro Dos Y a ver Un Snorun Chancey Machop Un Sandri De Alola ¿Ves? ¿Has visto el armadillo como mola? Markrow Elegiada Yo iba a decir Faerie Glali Un Caudan Un Gravener De Alola Un Carvania Reverse Y Un Tortunator Pues va a ser que no va a sacar nada en estos sobres Puede ser peor Que La número dos De las aperturas Que mira que fue mala Pero por lo menos salió algo GX A ver si sacas algo Maja Ya he visto yo que veré ya algo por ahí Eh Jackmo Wisiwashi Delivered Mudbray Slowpoke Eh Carta cero O sea Energía cero Altar del sol Graveler De Alola Fletchinder Gly Glyscor Uy iba a decir Glygar Glyscor Como carta reverse Y Oh my gosh Toma Tapulele GX Que me dices colega Ya podía haber sido Full Art O algo Pero bueno Tampoco Tampoco me quejo Esta carta vale 40 euros Y es una GX Normal Y corriente Así que Solo por esto ha servido En La apertura de cartas Bueno Abre el último sobre A ver que es Ya puedes sacar Oye Si sacas alguna Rainbow Me parece muy bien Un Ninetales Necesitamos un Ninetales Para la baraja de agua Así que A ver A ver que sacas Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Parrat O sea No Parrat Jo Esta es la parra Yo si que estoy en la parra Parrat Carbaña Cotony Bellsprout Pancha Energía Lucha Lulu Altar de la luna Whipping Bell Un Confi Reverse Super bonito Que ya tenemos uno Y como carta rara Un Dermis Holográfico La verdad Esta carta es bastante rara Y mola Un Montón Pues nada chicos Esto ha sido todo Pero vamos a acabar con La imagen De lo que ha valido la pena De lo único que ha valido la pena En la apertura de hoy Capulele GX Bueno chicos Pues Hasta que El vídeo de hoy Y si queréis más Ya No lo olvidéis Suscribiros si os ha gustado Le das a like Y me ponéis en comentarios Cualquier cosa Para mejorar Muchísimas gracias chicos Y Hasta la vista Baby Baby Y Y Y Y Y Y Y